Imágenes ahora sí de lo que tenemos para ustedes de algunos de los partidos presentados este fin de semana en la fecha número 16 del Campeonato Cotorriano de Fútbol de Primera División. Arrancamos el día viernes de lo que aconteció en el Alejandro Serrano Aguilar en la ciudad de Cuenca. Ahí lo vemos a Edgardo Bausa en cuanto a esta derrota sufrida por parte del equipo de Liga que lo deja mal parado definitivamente a este equipo de Liga de Quito. ¿Qué le deparará a Liga de Quito en este fin de temporada? A mí me parece que, como algunos jugadores dicen por allí, ahora solo toca esperar. Algunos jugadores que ya no pelean nada, ahora solo toca esperar, Javier. Sí, iba ganando el Cuenca tres goles por cero. A ver, esta es una pelota que deja pagando el portero Domínguez. Falla de Domínguez. Falla de Domínguez. A ver, si bien es cierto el valorazo es fuerte, no es para poderlo detener. ¿Qué dice el manual? Que no la puedes dejar pagando, sino que tienes que sacar el riflazo por encima del horizontal. Tienes que desviarla para el córder. Pero la dejó pagando y fue gol del Deportivo Cuenca. Segundo gol. Qué lindo, tiro libre. Mira la pelota cómo va. Descoloca al arquero, va rozando la barrera. Y lo deja parado a Domínguez. Sin esta nada hay que hacer para Domínguez. Minuto 33, el primer tanto lo que decía Javier, Bayron Cano ya ponía en ventaja al equipo del Deportivo Cuenca tras este rebote de Domínguez. Y se fueron a las duchas con ese resultado, un 1 por 0 en favor del equipo Cuencano. Ya en el minuto 49, recién comenzados los segundos 45 minutos, es Cano de tiro libre, más o menos de unos 25 metros, consiguiendo lo que significaba el 2 por 0 tras una falla también de Diego Calderón. Y Pablo Vázquez, que es el que convierte el tercer tanto, eludiendo también a Domínguez en el minuto 64, transcurridos 64 minutos de partido, el equipo del Deportivo Cuenca se ponía ya en una cómoda ventaja de 3 goles por 0. Ahora, el planteamiento realizado por el técnico Bausa dentro de este partido, claro, por ahí no tiene las piezas, ¿no? Para hacer lo que quiero, lo que en algún otro momento de liga, en los mejores momentos de liga pretendía Edgardo Bausa. Pero estuvo con Fernando Hidalgo, por lo menos de arranque, con un solo volante recuperador en cancha. Y el resto de jugadores todos adelante como carro loco. También hay que saber equilibrar, digo yo, ¿no? Están jugando en calidad de visitante, tampoco es que el Cuenca está pintado en la pared. Allí está el tanto de Nahuel Pan, de cabeza el 3x1, el del honor en el minuto 70, tras este tiro de esquina. Y atento el pelado Nahuel Pan para establecer las cifras. 3x1, resultado final, gana el Deportivo Cuenca. Buen triunfo del Cuenca en relación a lo que significaba ya con la presencia del técnico Guillermo Duró desde las tribunas. 3x0 ganaba el Deportivo Cuenca, goleando y termina descontando Nahuel Pan para el 3x1, marcador final de un partido que realmente yo pensaba...